Todo el fin de semana anterior fue una aplastante demostración por parte de la escuderia Ferrari con un Charles Leclerc quien tuvo un fin de semana impecable al conseguir su primer Grand Chelem de su carrera en la pista de Melbourne, Australia. Y bueno mis amigos, en este video hablaremos un poco sobre qué es un Grand Chelem o como también se le conoce en Grand Slam y quiénes han sido los pilotos que han conseguido este récord el cual no es galardonado por la FIA o la Fórmula 1 ya que prácticamente no se otorga algún premio, solamente el reconocimiento al piloto que lo logra. Los requisitos para hacerse de un Grand Chelem es que en un fin de semana, sí, en un fin de semana un piloto debe obtener la pole position del día sábado de clasificación, dos, ganar el gran premio, o sea la carrera, tres, haber liderado todas y cada una de las vueltas y por último haber marcado la vuelta más rápida y solo pocos han logrado tener más de un Grand Slam en su trayectoria. Para ser exactos solo 26 pilotos incluyendo Charles Leclerc son parte de ese grupo selecto y digo selecto no por demeritar el talento y la habilidad del resto de pilotos que han dejado huella en la Fórmula 1, sino porque en los últimos años quien logra este récord es casi predecible que se corone campeón de la máxima categoría del automovilismo. Obviamente hay excepciones, ya que hay algunos que han sido campeones del mundo sin conseguir este récord, como lo son Jax Villeneuve, Alain Prost, Kimi Raikkonen y Janssen Button, solo por mencionar algunos. Esta lista la iniciamos con aquellos pilotos que han logrado un solo Chelem en su trayectoria hasta el momento y son Charles Leclerc, Max Verstappen y Fernando Alonso. Le siguen los jubilados como Damon Hill, Gerard Berger, Gilles Villeneuve, Jacques Lafitte, Nicky Lauda, Clay Ragazzoni, Jackie X, Josiefer, Starling Moss y Mike Hawthorne. Por otro lado, solo 4 pilotos consiguieron 2 Grand Chelems y se trata de Nico Rosberg, Mika Hakkinen, Jack Braham y por supuesto Juan Manuel Fangio, quien de acuerdo a los registros el argentino fue el primero en la historia de la Fórmula 1 en registrar un Grand Chelem en el año de 1945. Nelson Pickett ha sido el único con 3 slams en la Fórmula 1, sin embargo, Jackie Stewart, Ayrton Senna, Nigel Mansell y Sebastian Vettel ostentan de 4 cada uno. Schumacher y Alberto Ascari tienen 5 respectivamente. Por su parte, Hamilton es el único con 6 récords de este tipo en la lista. Y por último, no menos importante, Jim Clark cuenta con 8 Grand Chelems en toda su trayectoria. Un dato curioso es que de los 26 pilotos que ostentan de este récord, solo 18 han sido campeones de Fórmula 1. Y con este hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado. En nombre de todo el equipo de Charlie Racing, les agradecemos el apoyo en redes sociales y sobre todo en el canal de YouTube, que aunque somos pocos todavía, les agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes por seguir con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.